Hola que tal amigos de Motor Evolution, esperamos que todos ustedes se la estén pasando muy bien les enviamos un fuerte saludo, un fuerte y cariñoso saludo desde aquí desde cabina y bueno les traemos también para todos ustedes el nuevo lanzamiento del Chevrolet Spark Active 2017 y pues esta nueva versión denominada Active en exclusiva antes de su lanzamiento ya que esta se caracteriza por otorgarnos un aspecto más aventurero con cambios estéticos, una suspensión mejorada como equipamiento y pues mecánicamente se mantiene este vehículo igual que las otras dos variantes del Spark viene a competir directamente contra el Volkswagen Cross-Up por diseño, mecánica, aunque no por precio mientras que por costo viene a darle dolores de cabeza al Volkswagen Cross-Fox y Renault Steadway los cambios estéticos que se incluyen para este Spark Active pues están las fascias delanteras como las traseras en color negro, la parrilla, rines de 15 pulgadas, rieles en el techo y emblemas Active y las características técnicas, bueno las características técnicas y mecánicas para este vehículo pues son el tren motriz que prácticamente es el mismo sin cambios y un motor 4 cilindros de 1.4 litros con una potencia de 98 caballos de fuerza y 89 libras-pi de torque acoplados a una caja manual y 5 velocidades los frenos delanteros son de disco y bueno para la parte de atrás tambor nos hubiera gustado que ya también metan frenos de disco a las 4 pero bueno la suspensión fue el único aspecto mejorado para este Chevrolet Spark Active 2017 ahora con una suspensión soft ride por lo que esta suspensión es más suave y confortable los amortiguadores se cambiaron con unos más largos lo que le otorga una altura mayor de aproximadamente 5.5 centímetros asimismo se cambiaron las llantas ahora son más anchas para tener un mejor agarre en cuanto a seguridad pues este vehículo posee bolsas de aire frontales y frenos ABS en confort pues gusta mucho el diseño interior es realmente atractivo y los materiales se perciben de buena calidad se hace realmente apreciable el vehículo para esta versión ya que se destaca la nueva apariencia de los asientos con el emblema Active y los insertos de plástico en una consola central como en las puertas en color blanco aparte del tema estético tenemos una mejora notable de equipamiento en este Chevrolet Spark Active 2017 ya que ahora también trae sistema de asistencia OnStar y fuera de todo esto tenemos el equipo que encontramos en la versión LTZ que prácticamente es la versión tope de gama, la del lujo por decirlo así por mencionar lo más destacable también tiene un sistema de infotenimiento Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 7 pulgadas radio reproductor MP3 conectividad para Android Auto como para CarPlay y tiene conexión por USB auxiliar como Bluetooth el funcionamiento del mismo es muy amigable y fácil de usar todos los controles prácticamente están a la alcance del conductor asimismo ostenta controles de audio y teléfono al volante tiene seguros, elevadores y control de espejos laterales eléctricos perdón en inglés desempañador trasero y aire acondicionado manual lamentablemente el espacio para las plazas traseras es un tanto justo tanto como para las piernas como para la cabeza cuatro adultos pueden viajar sin problema pero ya una quinta persona iría medio apachurrada la capacidad de la cajuela es de 187 litros y puede aumentar a 940 si abatimos los asientos traseros el manejo como comentamos este chevrolet spark active 2017 pues no tiene grandes cambios mecánicos sin embargo se dice tener buen manejo que ofrece la respuesta del motor es escalonada justa e ideal para la ciudad si algunos de ustedes o ustedes que llegaran a comprar esta unidad esperan usar este auto en carretera pues que no les sorprenda ya que si está un tanto limitado para rebases o aceleraciones ágiles no es un auto para correr ni para viajes largos pues el motor nos lo dice todo no el tamaño del motor pero que habla por si sobre el chiste se cuenta fuera de lo anterior el chevrolet spark es un auto que enamora de lo bien que se maneja en la ciudad la relación peso potencia es muy equilibrada ya que casi son 100 caballitos de fuerza y un lastre de menos de una tonelada que pesa el vehículo el auto se siente ligero rápido y uniforme en cada giro de la rueda las cinco relaciones son precisas como cortas y funcionan a la perfección este vehículo tiene un trabajo mejorado de la suspensión ya que pues como les habíamos comentado es más suave y aminora mucho baches o hoyos en el camino se desempeña sin problemas otorgando una buena estabilidad en cada giro del volante al mismo tiempo que la dirección retroalimenta bastante bien este vehículo tiene una frenada bastante aceptable y se siente estable aún corriendo a los 120 kilómetros por hora y bueno este vehículo al ser pequeño prácticamente cabe en cualquier rincón al momento de estacionarlo y lo más importante que es un vehículo sumamente rendidor ya que otorga un promedio de 19 kilómetros por litro se dice que son tres litros de bajo de lo que promete la marca y bueno el precio de este vehículo asciende a los 214 mil 900 pesos bueno es un vehículo pequeño siento que el precio si está un poquito pasado pero bueno habrá que verlo habrá que manejarlo habrá que sentirlo habrá que disfrutarlo para ver si vale la pena pagar esos 215 mil pesos prácticamente y bueno amigos les dejamos la nota recuerden el día de hoy es viernes manejen con toda la precaución del mundo si van a beber como siempre se los he mencionado no olviden dejar a su conductor designado o resignado para que los lleve a casa con toda la seguridad del mundo y bueno nos estamos viendo en el siguiente vídeo reciban un abrazo bien fuerte desde aquí de sus amigos de Motor Evolution hasta muy pronto ¡Gracias!